Toda esta presión Por algún lado va a estallar Sépanlo porque Toda esta presión va a estallar Estos tiempos que hay que vivir Son una oportunidad Sobradas pruebas hay Que el orden natural no puedes alterar Sabemos y vemos que No hay humo sin fuego Y que en estas ollas Cocina solidaridad No te rindas Pocas horas ya le quedan A esta noche resiste Slogan El futuro es una slogan Slogan Es hoy, es hoy, es hoy Slogan El futuro es una slogan Slogan Es hoy, es hoy, es hoy No eliges donde nacer No eliges tener hambre No eliges a la miseria Como compañera de viaje Estos tiempos que hay que vivir Son una oportunidad Sobradas pruebas hay Que el orden natural no puedes alterar No insistas No insistas Pues no te rindas Pocas horas ya le quedan A esta noche resiste Resiste Slogan El futuro es una slogan Slogan Es hoy, es hoy, es hoy Slogan El futuro es una slogan Es hoy, es hoy, es hoy Slogan 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 Slogan